Antes de comenzar te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita de las notificaciones. Hola, tener un perro nos cambia la vida sin duda alguna. Porque nos llena de muchos momentos tiernos y divertidos pero también le da un nuevo significado a nuestros días además de nuestros deberes con nuestros amados peluditos de cuatro patas. Un perro es ese ser especial que desde que despertamos hasta el momento de irnos a dormir nos acompaña y llena de vida el hogar con su linda energía e incluso con sus travesuras. Por lo que no es extraño ver lindos cambios y una gran diferencia desde el momento que dejamos entrar un perrito a la familia. Hoy te voy a compartir una lista de cosas que seguramente te apasa con frecuencia ahora que tienes un perrito en casa. Quédate hasta el final y descubre cuál de todas estas te ha pasado con tu peludito. Trece momentos y lecciones donde nuestros perros nos hacen sentir felices. Ser tu nueva alarma despertadora con besos y patitas tiernas. El mayor fan y compañero en todos tus hobbies. Ese que disfruta tus conciertos en la ducha o al arreglarte. Ese que te acompaña durante cada platillo esperando un poco de las sobras. El que te relaja un poco del estrés del trabajo y te recuerda cómo divertirte. Ese que te acompaña en la tristeza y te da amor incondicional. Cuando también entra en la onda de hacer ejercicio contigo. El que te enseña cada día a apreciar las cosas simples. El que te recuerda que no hace falta mucho para pasar un buen momento. Tu compañero fiel en todo tipo de aventuras. El cuidador de todos tus sueños y más profundos secretos. ¿Quién te cuida todas las noches? La forma del verdadero amor incondicional. Espero que todas estas imágenes te hayan traído recuerdos. Maravillosos porque un perrito es ese mejor amigo que está con nosotros. Incondicionalmente y que nos recuerda ser felices con las cosas simples de la vida. Coméntanos abajo, ¿Cuál es el momento más especial que has tenido con tu perro? Si te gustó el video, suscríbete y compártelo con tus amigos.